Un año más, llega el momento de hacer la declaración de la renta. En Fondytel queremos facilitarte el proceso. Por ello, ya tienes disponible online tu certificado fiscal. Podrás consultarlo o descargarlo sin necesidad de esperar a recibirlo en casa, teniéndolo siempre disponible y sin necesidad de pensar dónde guarda hasta aquel papel. Para ello podrás usar tanto la web como la app de Fondytel. En este breve vídeo vamos a enseñarte cómo. Verás qué sencillo es. Accede a tu área privada con tu usuario y tu contraseña. Esta será la pantalla inicial una vez hayas hecho el login. Las tres líneas superiores desplegarán el menú para dirigirte a correspondencia online. Es ahí donde encontrarás tus certificados. Tanto si buscas el de aportaciones o el de prestaciones. Desde aquí podrás descargarlos, guardarlos e incluso imprimirlos. Pero recuerda que hemos apostado por la digitalización para contribuir a un planeta más sostenible. Siempre que lo necesites estará disponible para ti en este apartado de correspondencia online. Además, en las tres líneas superiores que despliegan el menú encontrarás el apartado de información fiscal. Ahí podrás consultar la información fiscal de ejercicios anteriores. Gracias por ver el video.